Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Sandy Dawson Mami estoy clean Llevando palas y no mi pin Me explotan el pom por un kit Pienso oh shit, ahora necesitan de mi Ahora soy un negro OG Mami estoy clean Llevando palas y no mi pin Me explotan el pom por un kit Pienso oh shit, ahora necesitan de mi Ahora soy un negro OG Blin blin El dealer que ya me trajo el agüito Seguro otro cabrón pidiendo fit Cada este no se mezclan con la elite Con el seque cocinando solo hits Llegando palas y ma con mi gente encima La buena se aproxima La mama agradecida a este chico mida Deje la mala vida Ahora solo matamos en tarima Yeah, 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 yeah Tengo dos phones, uno pa' los hoes Y otro pa' los shows Me gritan el boss Cuando llego rompen los estudios Yeah, yeah, yeah Buscando el paraíso rodeado por visión Subiendo de la emisión Cleando esta visión Don't push me through 10 Si no quieres fricción Yo prefiero libertad Nunca la prisión Dirigen, dirigen Si no hay en bullicio Full of game, full of game Pero en una audición Cuando te pasa la phone Y no tienes decisión Cuando te falta la money Comienza el desquicio Quieren vida nueva Quieren vivir en un piso Lejos de toda esta mierda Crisis y desahucio El peso del problema Siempre frenando tracción Trabaja muy duro Y uno acepta solo una fracción Metido en el hardware Pero bajo otra facción Pendiente del Cali Pidiendo iluminación Con los recursos contados Por determinación De Gatson Mami estoy clean Llevando pa' la cima mi team Me despertando el phone para un hit Y yo solo pensando en my shit Mami estoy clean Llevando pa' la cima mi team Me explotan el phone por un hit Y yo solo pensando en shit, oh shit Mami estoy clean Lo meto pa' la cima mi team Meuchen con los recursos Cuatro de esta mierda Si te gusta laありがとうございました No te gusta la primera más Solo haciendo una buena Y yo solo pensando en mi team No te gusta la verdad Y yo solo pensando en mi team